Eres tan linda como un ángel Con un corazón tan grande, tan radiante Cuidas de todos, a veces me preocupo Me pongo a pensar si de ti misma hoy cuidaste Me parte el alma verte llorar otra vez Quiero salir corriendo hacia ti y rescatarte Eres mi reina, eres mi madre Quisiera estar contigo y abrazarte You are my queen, you are my mother I wanna hold you tight and tell you it'll be alright Eres hermosa, te encantan las rosas Y el chocolate y aunque se te sube el azúcar Bailas la comida mejor que nadie De Ramona y Ala creo que ya te la sabes todas Hace años cantabas, oh Carol, al acostarme Te agradezco por siempre cuidar y aconsejarme Eres mi reina, eres mi madre Quisiera estar contigo y cuidarte You are my queen, you are my mother I wanna hold you tight and tell you it'll be alright You are my queen, you are my queen Eres mi reina I wanna hold you tight and tell you it'll be alright You are my queen, you are my queen You are my queen, you are my queen Eres mi reina, eres mi madre Eres mi reina, eres mi madre Quisiera estar contigo y abrazarte I hope you liked the song mom And if you didn't like it, please don't comment below Okay, sorry I love my mother I love my mother